El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo primero de San Mateo. Sé que para muchos de nosotros, escuchar esa larga lista de nombres, es decir, la genealogía de Jesucristo, resulta no solamente extraño, sino incluso incomprensible. Quizás nos hemos preguntado, ¿para qué la Iglesia quiere que nosotros oigamos esa lista de nombres? Y resulta que hay varios propósitos que se cumplen con esa genealogía. El primer punto, y tal vez el más importante, es recordar que nuestro Señor Jesucristo ha tomado un lugar y ha escogido un tiempo en la historia humana. Es decir, el Hijo de Dios ha entrado en la historia, ha entrado en nuestra verdad, en nuestra realidad. El Hijo de Dios se ha hecho Hijo del Hombre. Y por eso, al presentar su genealogía, dice San Mateo que Jesús es Hijo de David, es Hijo de Abraham. Es decir, es de nuestra raza, es de los nuestros. Ese es el elemento más importante. Segundo punto, las etapas de la historia del pueblo de Dios, las grandes etapas, aparecen marcadas en la genealogía de San Mateo. Es decir, que Cristo asume nuestra naturaleza humana, pero Cristo también asume, en cierto sentido hace suya, la historia del pueblo de Dios. La genealogía de San Mateo está distribuida en tres grupos de catorce generaciones. De modo que va de Abraham hasta David, después de David hasta el destierro, y después del destierro hasta José, que es el padre de Jesús. Jesús, según esa maravilla del amor de Dios, que quiso hacer realidad su presencia en María, la esposa de José. Entonces, tres grandes etapas. Y esas tres grandes etapas tienen que enseñarnos algo. A veces yo describo estas etapas utilizando las imágenes que se usan en las empresas para mostrar las ganancias o las pérdidas. Podríamos decir que Abraham empieza aquí, David es el punto más alto, después el destierro es el punto más bajo, y después llega Cristo. De modo que Cristo viene del tronco de Abraham, pero en Cristo también se encuentra la grandeza del reinado de David, y la dureza del tiempo del destierro. Y las dos cosas las vamos a encontrar en Cristo. La grandeza, por ejemplo, del reinado de David, se nota de una manera muy clara cuando pensamos en esos momentos en que las multitudes aclaman a Jesús y le quieren coronar como rey. O cuando él entra en Jerusalén y le dicen, ¡Hosana al hijo de David! Fíjate cómo lo conectan con David. ¡Hosana al hijo de David! O sea que en Cristo lo más hermoso, lo más alto de la historia del pueblo de Dios se hace presente. Pero también en Cristo se hace presente lo más duro, lo más propio del destierro. Porque lo que vivió el pueblo de Dios en el destierro, eso es incluso en grado superlativo lo que vive nuestro Señor Jesucristo. Por eso, él pregunta en alguna ocasión a dos de sus discípulos, ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber? Evidentemente no está refiriéndose a algo que es ni agradable, ni suave, sino al contrario, muy pesado y muy doloroso. Y luego nos damos cuenta que el mismo Cristo dice, el Hijo del Hombre tiene que ser rechazado y tiene que ser crucificado. De modo que nuestro Señor en la cruz viene como a sintetizar el dolor de su pueblo, el dolor del pueblo de Dios. Lo que rezaba el pueblo de Dios en el destierro está bien expresado en el Salmo 22, que empieza con estas palabras, a ver si te suenan. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la oración que expresa el corazón del pueblo de Dios en el destierro. Y esa es la oración que Cristo hace suya en la cruz. De manera que Cristo no solo asume de un modo, llamémoslo así, abstracto, una naturaleza humana, sino que Cristo hace suya la historia, la realidad, la carne del pueblo de Dios, en lo más alto y bello en la época de David y también en lo más bajo y duro en el destierro. Y así, asumiendo lo que es más hermoso y agradable, pero también y sobre todo lo que es más amargo y detestable, Cristo ha tomado todo lo que es nuestro, ha asumido todo lo que es nuestro, menos el pecado. Sí asumió las consecuencias del pecado, pero no pecó. Y asumiendo así todo lo que es nuestro, llevándolo sobre sí mismo, levantándolo y venciéndolo en la cruz, abrió para nosotros una historia nueva. Ese es el desenlace del Adviento. Eso es lo que significa esperar y anhelar a Cristo. Ese es el regalo que empezaremos a desenvolver en Navidad y que alcanzará su plenitud en la Pascua.